¿Cómo? 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 Yo. Cuando escribo mis canciones, hago notas mentales. Siendo que me perdone, pero no me sale. Que a mí ni me mencione, porque no me vale. Ponerme buena cara mientras difaman verdades. Soy demasiado falso como para ser amigo. Si se entienden entre iguales, ¿por qué no lo hago conmigo? Que después, no llevo un gran sacrificio. Si no mírame, no puedo escribir con los ojos limpios. Recientes drogas, peleas y puñaladas. Experiencias comunes poco recomendadas. Si te crees que me importa el nivel de su fama. Menos no le miento en su puta cara. Y colegas que no son tan colegas. Que cuando dejas a tu novio te la pegas. Conozco la traición de cualquier manera. He aprendido de que esta no se paga con monedas. Dejas un hueco en mi cora como el gran cañón. Y no voy a mentir que alguna puta lo llenó. Si deshago la trama, no será haciendo el amor que eche. Parezca a ti que no exista tu otro yo. Se desahogan divinidades en mi habitación. El mes ha cansado de ser mensajero de Dios. Por la presión de Loki hasta va a durminción. Un deprimido rame regaló el poder del sol. Y da igual, el rol que tengas en casa. Al final todas las fichas vuelven a la misma caja. Solo ganará el coño de la baraja. Seguiré dando vueltas aunque se me rompa el eje. El humano dejó de ser humano cuando por morder a un perro lo mataron. Pero claro, luego un pavo que ha violado lo meten en la cárcel pa' que chupe del Estado. El sistema es una mierda para el pueblo. Que vindican libertad y no ven que se están muriendo. Pero para ello es más fácil subirse el sueldo. Que bajar a la calle para ver qué está pasando. Pero como sociedad tampoco ayudamos. Nos criticamos hasta que está callado. Lo que es el fútbol y un buen resultado. Es que buenos derechos, está condenado. Todos llorando por no estar en el Mundial. Se han dejado de preocupar entre la electricidad. Se está sin peso, pasa frío y no tiene papán. Tómame el ejemplo y empieza a ocupar. Una parte a la puerta y un apaño temporal. Al menos puedes ver el cielo detrás del cristal. Y si el mercado la tira con heladas de comida. Tienes una buena excusa pa' robar. La luz viaja más rápido que el sonido. Por eso las personas son bellas hasta que las oímos. Tuvimos de problemas desde que los conocimos. Estoy casado con el silencio pero hace mucho ruido. Tú y yo éramos el amor en persona. Cupidos del diacelo de vernos en cualquier zona. Somos el ejemplo de que el amor se agota. Por eso empiezas a buscar agua en otras bocas. Pero no estoy aquí pa' hablaros de lo que hablan todos. Relaciones polémicas como plazas de tonos. Prefiero gobernar en un mundo donde no hay tonos. Antes que quedar con gente para no sentirme solo. Tengo la abstinencia, menos tener visitas. Es el típico que lo deja pero vuelve si lo invitas. Las heridas que tengo, no las tapas, las tiritas. Y no sé por qué desaparece. Si las acaricias. Duele tanto el corazón que le pongo morfina. Eso del hilo rojo es una leyenda chida. Fíjate el hija de puta que es la puta vida. Que conoce a mi mitad en dos personas distintas. Hablo con la vida que se queda dormida. La mañana siguiente la promesa se le olvida. Nos hemos emborrachado tantas veces heridas. Que le sacamos verdades a todas las mentiras. Páginas arrojadas. El limbo está perdido conmigo. Tío, tengo frío en una ciudad suicida. El miedo es a piada. Si no tengo cubierta mi espalda. Las putas en el casino. Vendiendo mis esmeraldas. El amor es muy caro pa' ellas. Porque es de lo único que les falta. Están volando pájaros. Abro los párpados. Y vuela Semana Santa. No confundas una sombra de la calle con tu propio fantasma. En esta vida sobran frases y faltan clases. Donde chavales y chavalas pongan el alma. Dime cómo te enamoraste. Para luego tragarte tus propias palabras. Yo perdí mi última oportunidad. Y me fui andando a casa sin parada. Caras vacilándome. Me encogí como un cojín de Prada. Prefiero hacer una broma pesada como Luima. Con solo una llamada. Me niego a que mi ego desde lejos ponga dos velas negras perfumadas. Hablando autoestima. No sé de qué coño presumes. Hoy la cortina no se mueve. No sé si tu nube sube. Vuela que podría hacer llorar por el que era por encima de las nubes. La época pasajera espera que tú le subas el volumen. En esta esfera la ceniza y el humo es lo único que nos une. Si se lo sabe la gente es porque se lo pone un lunes. Todo arda. Reímos fumando hasta que el hambre te da calor fríos. Que buscas sacándome una risa larga. La solución es el karma. Más peligroso que alguien en un mercado. Con alucinaciones y un arma. Vomitando rap. Vivo imitando la actitud de los grandes para ser un grande más. Últimamente me salen las letras encriptadas. En lágrimas terminadas con ganas. Almas esparcidas en la antigüedad. Ya casi no me ven por el templo que he pensado. Que lo único real es lo que sentimos y dentro de un tiempo no lo tendré. Sé que no habrá aún. Lo siento. Porque lo cierto está por ver. El sol es mi hijo y la luna. Convertida en una luz blanca que nunca tendré. La mentira es una puta que algún día compré. Serpientes como serpentina. En un club donde hay amor por partes sin vender. Dime por qué no compartes tú un poco de lo que te hace enloquecer. Compadre. Sin padres que te enseñen que el mundo es un moco. Tu parsec se puede perder. Conversación contigo sobre la galaxia que nos vio caer. Los deportistas tienen más obligaciones que un padre. Y todos quieren ser el doctor Manhattan por placer. El rayo te parta dos veces y la tercera aguanta cinco minutos antes de desaparecer. Poca gente está en el barrio y poca gente lo suele saber. Es la enemigo corona que me quiere muerto. ¿Qué será de mis muelas que se pudieron? ¿Será que solo queda esperar el momento? Mis neuronas se apagan a las doce. Cada día sin estar medicado es un infierno. Hay que predicar con el ejemplo. Y por ejemplo, una de las cosas que volví a recuperar con el rap es la disciplina desde que no entreno. Entre chagas o no, estamos muertos. Así que vístete de estreno. Entre chagas o no, vístete de estreno. Estamos muertos.